¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. ¿En la agenda de hoy? Análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Entonces, comencemos. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Memphis Grizzlies y New Orleans Pelicans. El enfrentamiento de esta noche se enciende en el Smoothie King Center, donde los Memphis Grizzlies se preparan para enfrentarse a los New Orleans Pelicans. Los Grizzlies navegan por aguas turbulentas con un registro de 6-18. Sus problemas en juegos fuera de casa son evidentes con una marca de 5-7 y su desempeño contra la línea de apuestas es menos que estelar, con 9-15. Su ofensiva está en el extremo inferior, promediando solo 106 puntos por juego, mientras que su defensa concede un promedio de 112.3 puntos. A pesar de los esfuerzos loables de Desmond Bain y Jaron Jackson Jr., la precisión general de tiro del equipo se sitúa en un modesto 43.3% y su juego de 3 puntos en 33.1%. Por otro lado, los New Orleans Pelicans se mantienen en terreno más firme con un sólido récord de 16-11. Su dominio en casa es claro con un récord de 6-3 y han tenido mejor desempeño contra la línea de apuestas con un 12-7-1. Su forma reciente es notable, logrando siete victorias en sus últimos nueve partidos. Los Pelicans exhiben una robusta fuerza ofensiva liderada por CJ McCollum y Brandon Ingram. Su eficiencia en tiros supera la de los Grizzlies, presumiendo un mayor porcentaje de tiros de campo y de 3 puntos. Históricamente, los Pelicans han demostrado su valía contra los Grizzlies, especialmente en casa. Tienen un formidable registro de 8-0 contra la línea de apuestas en sus últimos ocho juegos en casa y un fuerte 7-1 contra la línea de apuestas cuando se enfrentan a Memphis en casa. Además, sus actuaciones en diciembre han sido impresionantes, con un registro de 12-5 contra la línea de apuestas en sus últimos 17 juegos, indicando una sólida forma de fin de año. Los Grizzlies han estado lidiando con lesiones desde el comienzo de la temporada, pero se espera que el regreso de Jamorant esta noche sea un cambio de juego, potencialmente reviviendo su ofensiva. Morant podría tardar en recuperar su forma óptima, pero su presencia podría elevar significativamente a Bain y Jackson Jr. Teniendo en cuenta la dinámica actual, los enfrentamientos históricos y la clara ventaja de jugar en casa, la predicción se inclina a favor de los New Orleans Pelicans, no sólo para lograr una victoria sino también para cubrir la línea de apuestas. El superior poder de anotación de los Pelicans, su reciente ascenso y la ventaja de jugar en casa los posicionan favorablemente frente a los Grizzlies. Por lo tanto, mi apuesta es por los New Orleans Pelicans para triunfar y cubrir la línea de apuestas de menos 6 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks. En el corazón del mundo del baloncesto, los Milwaukee Bucks están arrasando en la cancha con un impresionante récord de 19-7, elevándose en una racha ganadora de 4 juegos. Su juego ofensivo es un espectáculo, anotando un promedio de 124.4 puntos por partido, ocupando el segundo lugar en anotaciones de la liga. En su casa, su juego se intensifica aún más, acumulando unos impresionantes 125.8 puntos. Su habilidad en tiros de 3 puntos es notable, alcanzando el tercer mejor lugar de la liga con un 38.3% de éxito. Sin embargo, vale la pena mencionar que su defensa no es tan sólida, permitiendo un promedio de 119.2 puntos por juego, lo que los coloca en el puesto 23 en defensa. Por otro lado, los San Antonio Spurs están pasando por un mal momento con un récord de 4-21. Sus estadísticas de anotación y defensa están entre las más vallas de la liga, con sólo 110.6 puntos anotados y 122.2 puntos concedidos por partido. Su rendimiento en juegos fuera de casa es preocupante, manejando sólo 104.3 puntos en comparación con 115.6 en casa. Su defensa contra tiros de 3 puntos también está rezagada, clasificada como una de las más débiles de la liga. Los jugadores clave son los que cambian el juego aquí. Los Bucs confían en Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard para liderar, mientras que los Spurs tienen sus esperanzas puestas en Devin Basel. Sin embargo, estarán sin Víctor Wembañama para este enfrentamiento. Los Spurs están teniendo dificultades en sus juegos fuera de casa, especialmente contra equipos de la Conferencia Este. Han tropezado en sus últimos 14 partidos fuera de casa contra tales oponentes y no han cubierto el margen en sus últimos seis juegos de carretera en la Conferencia Este. Los Bucs, por el contrario, han mostrado consistencia, asegurando ocho victorias en sus últimos 10 partidos, aunque su defensa ha sido un poco inestable recientemente. Considerando la forma actual y las estadísticas, los Milwaukee Bucs son los grandes favoritos. Su superior capacidad de anotación, especialmente en su cancha local, y su eficiente tiro de tres puntos inclinan la balanza a su favor. Las dificultades de los Spurs en la carretera y las lagunas defensivas fortalecen aún más las probabilidades de los Bucs. Predigo que el total de puntos bajará por debajo de los esperados 249. Aunque los Spurs pueden tener dificultades en los juegos fuera de casa con solo dos victorias esta temporada, su capacidad de adaptación podría hacerlos impredecibles. Los Bucs, potentes en ofensiva, pero vulnerables en defensa, solo han cubierto el margen en 12 de 26 juegos. Aunque parezca una locura apoyar a los Spurs en esta situación, pienso que hay suficientes razones para hacerlo. Mi apuesta es que los San Antonio Spurs superarán el margen de más de 17 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Boston Celtics y Golden State Warriors. En el mundo del baloncesto, nos preparamos para un enfrentamiento titánico en el Chase Center, donde los Boston Celtics y los Golden State Warriors están listos para colisionar en un espectáculo de baloncesto. Con el mejor récord de la NBA y una racha caliente de cinco victorias, los Celtics están listos para enfrentarse contra los Warriors dominantes en casa, que también están navegando en una racha de cinco victorias en su territorio. Observa a estrellas como Jason Tatum y Steph Curry tomar el centro del escenario en este épico enfrentamiento, cada uno liderando sus escuadras con sus impresionantes habilidades anotadoras. Los Celtics vienen de un triunfo dominante por 114.97 sobre el Magic, gracias a los explosivos 31 puntos de Jalen Brown y los vitales 23 de Tatum. Promediando unos ardientes 117.6 puntos por juego con una sólida precisión de tiro del 47.8% y un formidable 37.2% desde el perímetro, su ofensiva está en fuego. Pero no se trata solo de anotar, su defensa también ha estado presionando, manteniendo a los oponentes a solo 108.5 puntos en promedio. Los Warriors, frescos de una victoria apretada por 118-114 contra los Trailblazers, se apoyan en Clay Thompson, quien anotó 28 en su último juego. Incluso con Draymond Green fuera y Gary Payton al margen, han mostrado agallas y brillan especialmente en casa. Mirando sus encuentros pasados, ha sido una carrera ajustada con cada equipo, defendiendo su cancha la temporada pasada. Mientras que los Celtics han mostrado más consistencia esta temporada, la destreza de los Warriors en casa es una fuerza a tener en cuenta. En sus últimos 10 enfrentamientos, los Celtics solo han superado el margen 3 veces. Los informes de lesiones son clave en este enfrentamiento. Los Warriors están sin Gary Payton y Draymond Green, mientras que los Celtics podrían estar sin Luke Cornett y Kristaps Porzingis. Estas ausencias podrían cambiar las cosas estratégicamente. Teniendo en cuenta todo, forma actual, batallas pasadas, actuaciones de jugadores y actualizaciones de lesiones, los Celtics parecen tener una ligera ventaja con su estelar registro de temporada y reciente impulso. Pero la ventaja del local de los Warriors y su racha de victorias hacen que este sea el juego de cualquiera. Espera una batalla de anotación de alto octanaje, pero apuesto a que no superará el total de 232 puntos. En resumen, el análisis se inclina hacia una victoria de los Celtics, posiblemente cubriendo el margen, gracias a su consistencia y reciente racha caliente. Sin embargo, con la imprevisibilidad de la NBA y la fuerza de los Warriors en casa, estamos ante un partido electrizante y muy disputado. Mi dinero está en los Boston Celtics para arrebatar la victoria y superar el margen de menos 5 puntos. La última predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Phoenix Suns y Portland Trail Blazers. A medida que se acerca el enfrentamiento en el Moda Center, el ambiente en la cancha se intensifica con los Phoenix Suns, luciendo un récord de 14-12, preparándose para enfrentarse a los Portland Trail Blazers, quienes actualmente luchan con un 6-19. Los Suns, entrando a la cancha como favoritos por 7,5 puntos, presumen de un ataque dinámico, anotando un promedio de 115.3 puntos por partido, colocándolos en el puesto 14 de la liga. Su destreza anotadora se ve amplificada por su eficacia en los tiros, encestan el 47.3% desde la cancha y el 37.6% desde la línea de 3 puntos. Los Trail Blazers, aunque han pasado por una temporada difícil, han demostrado coraje, especialmente en sus últimos partidos en casa. Promedian 107.6 puntos por partido, lo que los sitúa en el puesto 29 de la NBA. Sin embargo, su lucha por los rebotes ofensivos, con un promedio de 12.2 por partido, es un aspecto de su juego que no puede ser ignorado. La defensa de los Suns ha sido más o menos promedio, permitiendo 114 puntos por partido. Por su parte, los Trail Blazers están permitiendo un poco más, con 114.6 puntos por partido. Ambos equipos han tenido sus problemas defensivos, pero los Suns han mostrado ser más eficientes al provocar pérdidas de balón, promediando 2.3 por partido. Los enfrentamientos anteriores entre estos dos equipos han sido muy relidos, con ambos lados intercambiando golpes fuertes. Sin embargo, la reciente racha de los Suns, incluyendo una victoria sobre los Wizards y la lucha de los Trail Blazers por romper su racha de derrotas, especialmente en su cancha, inclinan ligeramente las probabilidades a favor de los Suns. Las actuaciones clave de los jugadores eran cruciales en este choque. Los Suns cuentan con Kevin Durant y Devin Booker, con Durant anotando un promedio de 30.6 puntos y Booker con 28.1. Los Trail Blazers dependerán de Jeremy Grant y Anfernee Simmons para contrarrestar la ofensiva de los Suns. Mirando la forma reciente de ambos equipos, los Suns parecen tener la ventaja con su ataque más afilado y una defensa marginalmente mejor. Sin embargo, han sido inestables contra el spread en sus últimos 10 partidos con un 2-8. No obstante, la tenacidad de los Trail Blazers, especialmente en su cancha, es algo que no se puede descontar. El partido podría ser más ajustado de lo que indican las estadísticas, pero los Suns son los probables vencedores, posiblemente cubriendo el spread en un partido muy disputado. Desde una perspectiva analítica profunda, se predice que los Suns se llevarán la victoria, pero los Trail Blazers podrían cubrir el spread. Se espera que los puntos totales permanezcan por debajo de 231.5, dado los promedios de anotación combinados y los registros defensivos de ambos equipos. Para concluir, los Suns podrían obtener la victoria con su mayor eficiencia anotadora y una defensa ligeramente más fuerte, pero la resistencia de los Trail Blazers en su cancha podría hacer que cubran el spread de 8 puntos. A pesar de mis dudas sobre el entrenador Chauncey Billups, confío en Grant, Brogdon, Eiton. Tienen el potencial de convertir este partido en un encuentro más emocionante de lo que predicen las casas de apuestas. Apuesto por los Portland Trail Blazers para cubrir este margen de más de 8 puntos. Oye, aficionados del baloncesto, ahí suena la bocina para las predicciones de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Si te gustan nuestros pronósticos, dale duro al botón de suscribir y únete al equipo. Nos vemos en la cancha mañana. Hasta luego.